Los oxígenos son muy bajos, es una de las primordiales. ¡Oye! Mónica está a punto de morir. Tenemos que arreglar el líquido de sus plumones o la vamos a perder por completo. Por favor, dejes de ir, por favor. No dejes que Mónica se muera. Es mi niño. Prepárate para lo inesperado. No te mueres, hija. No hay ni vida por la joyeta. La boya, hoy a la una por Telemundo, tu canal siempre.